mañana, otras a las siete de la mañana. Con ello nos coordinamos para tener certeza de que las medidas que se tomen para Tijuana sean las necesarias y adecuadas para mantener a salvo a los ciudadanos. Después de la reunión de hoy que sostuvimos este día, se confirma que ya son nueve los casos en Tijuana y que estamos en la espera de conocer el resultado de veintiséis sospechosos. El Secretario de Salud informa que en nuestra ciudad serán las instalaciones del Hospital General en donde se atenderán pacientes que presenten síntomas de coronavirus. Nosotros como municipio apoyaremos en todas las necesidades que se requieran para que los tijuanenses reciban la atención oportuna. Continuaremos con el programa de entrega de despensas a la gente más vulnerable de nuestra ciudad. Canalizaremos todos los esfuerzos mediante el sistema DIF y Bienestar. Es importante mencionar que mantendremos las medidas preventivas necesarias para cuidar al personal que hace la entrega de estas despensas. Como parte de la reunión que sostuvimos con empresarios, tuvimos un acercamiento con Profeco ya que nos preocupa la alteración de precios que se han presentado en distintos establecimientos y por ello inspectores de verificación participarán como vigilantes honorarios de Profeco para garantizar que los tijuanenses no se vean afectados. Esta mañana me reuní con José Agustín Calderón, Secretario General del Sindicato de Burócratas y como parte de las medidas preventivas se descansará al personal mayor de 65 años, mujeres embarazadas, personal con problemas de diabetes, hipertensión y padecimientos renales, personas con algún tipo de discapacidad. Aplica también para el personal de confianza. ¿Qué acciones estamos tomando como gobierno? 1. Se suspendieron todas las reuniones públicas o privadas de más de 10 personas, actividades de los establecimientos de entretenimiento como bares, discotecas y actividades de establecimientos como cines, teatros, casinos, circos, ferias, palenques, rodeos y conciertos, al igual manera de actividades de culto en centros religiosos como iglesias y o templos. En relación a los restaurantes, y aquí quiero aclarar porque ha habido un poquito de confusión en este apartado. Se les solicita tomar las medidas preventivas necesarias para el cuidado de sus comensales, imponiendo la sana distancia de al menos 2 metros entre cada cliente, además de impulsar el servicio de comida para llevar y a domicilio. Todos los giros comerciales deberán realizar filtros sanitarios. Se mantienen suspendidas las actividades educativas en todos los niveles. Se recomienda no asistir a lugares públicos de alta concentración de personas como tianguis, también como swap meets, mercados sobre ruedas, playas, gimnasios, salones, eventos sociales, parques, centros y actividades de recreación no esencial como los centros y plazas comerciales. Y si lo tuvieran que hacer por una necesidad esencial, que mantengan siempre la sana distancia. En relación a los establecimientos dedicados a la prestación de servicios funerarios, quedarán restringidas sus actividades únicas y exclusivamente en la preparación del cuerpo para la inhumación e incineración, que han restringido los servicios funerarios de velación a un máximo de 10 personas por servicio. La Policía Municipal e inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación vigilarán que se respeten las normas establecidas por el Gobierno de Baja California y por el Ayuntamiento Municipal de Tijuana. Yo quiero decirles que enfrentando con estas medidas preventivas esta situación, vamos a poder salir lo más pronto posible de este problema que invade a México y a todo el mundo. Estoy a sus órdenes. Camarillo. Buenos días, doctor. Hemos dicho que esta mañana hay muchas personas que están esperando un apoyo con una despensa, pero estoy platicando con gente que no es asalariada, que no tiene una gente de trabajo estable y que se desemplea. Ellos dicen que no pueden hacer la cuarentena porque no tienen los recursos económicos, además de la falta de dinero. Y citamos a un punto del toque de que esa es la pregunta. Bueno, vamos a ir en primer lugar con el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Hemos establecido una cooperación para efecto de llevar despensas precisamente a las colonias más vulnerables y apoyar a la gente más necesitada de Tijuana. Estos operativos se están realizando para también buscar la prevención y las medidas preventivas en el personal que se va a ocupar para llevar estas despensas y en un plano donde podamos cubrir la mayor parte de la ciudad de Tijuana. Eso lo vamos a hacer en conjunto con el Gobierno del Estado. Nosotros como municipio vamos a destinar los recursos a buscar aquellos aspectos de atención a la población. Despensas, cubrebocas, gel, todas aquellas cosas que se requieran en este momento. Ahorita es tiempo de apoyar a la ciudadanía y nosotros, porque estamos al frente del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cubrir a los ciudadanos de Tijuana. Alcalde, buenos días. Dos preguntas nada más para aclarar un poquito cómo va a estar la situación de los restaurantes. Y dos, como representante de los tijuanenses, podría llegar el momento en el que usted abogue por estas familias que mencionan, que dicen no vamos a tener para pagar los servicios básicos, el agua y la luz. El agua pues la dejan, pero la luz la cortan. No, ya hay planes a nivel nacional y ya lo habíamos mencionado, el agua no se va a cortar, los servicios básicos se van a seguir prestando, no se van a interrumpir. En cuanto a los restaurantes, van a poder funcionar, se le recomienda guardar la distancia sana entre comensales, o sea, un espacio de dos metros para aquellos que quieran operar y que tengan que operar. Pero la propuesta aquí es de que privilegien la comida para llevar, para evitar que haya contagios en esos centros de trabajo esencial que tiene la ciudad de Tijuana. Y en cuanto a medidas adicionales, incluyendo la que menciona aquí Camarillo, eso solo se va a tomar en su momento si así lo determina la Secretaría de Salud del país y de Baja California en su momento. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de que las acciones que se estén realizando en toda la ciudad, en todo el estado, sean en coordinación con las autoridades y para tal efecto ya se estableció un plan de un centro de mando para efecto de todas las medidas que se van a ir implementando en Baja California y en Tijuana en lo particular. ¿Podrían utilizar las páginas del ayuntamiento para denunciar los abusos de algunos comerciantes en las tiendas? Qué bueno que lo dices. Por favor, cualquier abuso que detecten en precios que incrementen de los productos básicos en cualquier establecimiento, háganoslo llegar. Nosotros vamos a mandar los inspectores correspondientes, vamos a actuar junto con la Profeco para que esos abusos no se den. Ahorita es tiempo de ser solidarios y tenemos que demostrar nuestra calidad no solo como ciudadanos, sino como tijuanenses apoyándonos los unos a los otros. Alexandra. Nada más una duda, porque en la mañana sí se mencionó que se iba a suspender la entrada comensales a restaurantes. Dice que no. Por eso lo estoy aclarando, efectivamente. Hubo una comunicación donde se habló al respecto, pero no, los restaurantes van a permanecer abiertos, son trabajos esenciales. Se les va a pedir que guarden la distancia de dos metros entre comensales y de preferencia que sea comida para llevar. En el caso de que el establecimiento atienda a clientes, es muy importante que guarden esa distancia. Si eventualmente se diera, porque pareciera que es lo que siguiera cerrar la entrada a comensales, ¿a futuro habría la posibilidad de apoyar estos negocios ya cuando termine la contingencia a que se reactiven las actividades? Gracias. Desde luego que sí, tenemos ya un proyecto, tuvimos una reunión con el sector empresarial donde ya formamos un concepto de reactivación económica de la ciudad y dentro de las medidas que se van a tomar van a ser precisamente esas, donde una vez ya superada esta situación vamos a buscar regenerar nuestra economía a través de lograr otra vez los empleos que requiere la ciudad y que puedan recuperarse lo más pronto posible. Alcaldio, buenos días. Me gustaría preguntarle, ya anunciaron que se van a suspender actividades en estos espacios, ¿no? Pero me gustaría saber cuál va a ser la indicación para aquellos que no acaten esta situación. ¿La policía va a poder actuar en consecuencia para cerrar los, notarlos? Si nos puede explicar un poco esto también. Siendo una orden de emergencia de salud, la policía y reglamentos van a verificar que efectivamente los no esenciales estén cerrados y de no hacerlo tendríamos que hacerlo usando la autoridad para que así sea. Tenemos que respetar las medidas de salud que nos están indicando para poder enfrentar esta situación del coronavirus. Y tenemos que hacerlo cooperando. Pero aquellas personas que no lo hagan, tendremos que actuar como autoridad. ¿La policía va a poder clasurar estos espacios? La policía nos va a ayudar precisamente a que esto no suceda. Buenos días, alcalde. En otros estados pues ya se está, la policía tiene que despejar ciertos parques y con medio de porifoneos porque pues en realidad la gente no está haciendo caso a las indicaciones sanitarias. Algunas, algunas, por favor. Bueno, algunas personas. ¿Se recurriría a esto por medio de la policía municipal? ¿Los espacios que son públicos? Lo estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo en playas de Tijuana. Vamos a evitar que vuelva a suceder lo que sucedió el fin de semana pasado. Tenemos perifoneado, vamos a poner algunas mantas informando que eso no está permitido. y vamos a tener también el apoyo de la policía de Tijuana para que no suceda eso. Hola, señor Cariño. Buenos días. Bueno, más o menos ya por suerte de hacer sobre playas, ¿no? Porque si no hay indicante, ¿cómo sería el problema de la gente? En el caso de que los vayas están felicitando en la playa. Vamos a estar vigilando para que no suceda eso y vamos a hacerle la atenta invitación para que guarden una distancia de aproximadamente cuatro metros entre los grupos que puedan ir. Esperamos la cooperación de la ciudadanía. Es bien importante que comprenda todo el mundo que ahorita es el tiempo de poder acotar el problema que vamos a tener en Tijuana y usando las medidas preventivas lo vamos a lograr. Y otra pregunta, si pudieras explicar un poquito, ¿dónde va a ser? Mencionó un área de concentración pública, no sé si. Sí, donde va a estar el centro de mando va a ser la coordinación, va a ser la jurisdicción 2 sanitaria en Tijuana, allá en la parte este de la ciudad. A la calle. Alcalde, nada más para hacerle un recordatorio, todos aquellos personas, no hay amontonamiento de gente, la sana distancia ante todo, pero en Palacio Municipal hay personas que no han venido a pagar el predial, de hecho, ustedes tienen oferta para marzo, ¿cómo lo van a quedar? ¿Va a estar abierto aquí? ¿Pueden venir aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Dice que nosotros íbamos a tener una sesión de cabildo precisamente para la prórroga de, bueno, no la prórroga, sino que no se cobraran las multas y recargos del impuesto penal, entre otras acciones, las licencias, permisos que se fueran a vencer, tampoco cobrar las multas y recargos, poderlas contornar. Pero decidí pedirles que tuviéramos la sesión de cabildo el viernes y la razón de que hice eso fue para que las medidas que se vayan a acumular, que sean necesarias del conocimiento del cabildo, de hoy miércoles, jueves y el propio viernes en la mañana, se puedan tratar en cabildo también aquí en la ciudad de Tijuana y se puedan aprobar aquellos aspectos que sean necesarios. Una de ellas, por ejemplo, les pongo el hecho de la oficina del centro de comunicación de de mando en relación a todas las acciones del COVID-19, que va a ser precisamente la jurisdicción no sanitaria. Entonces, eso fue una medida que hoy se acordó y que desde luego en cuanto a las acciones de entrega de despensas, acciones de atención a los ciudadanos, estamos coordinando con el gobierno del estado y el viernes en la sesión de cabildo tendremos que tomar aquellos acuerdos que sean necesarios tomar. Esa sesión de hecho es ordinaria para el hecho de que se puedan incluir algunos puntos hasta el último momento. Alcalde, yo quisiera preguntar, bueno, algunos centros de trabajo no les han tardado a los trabajadores, este, ninguna medida de seguridad nos ponen a trabajadores al cual llegan. Este, un par de señoras me dijeron que trabajan en un hotel o un motel o una técnica, no les dan mi medida de seguridad en licuante, mi cubrebocas y este tipo de centros de trabajo. ¿Tienen tanto una revisión por parte del ayuntamiento o podría? Es muy importante que los ciudadanos nos denuncien estas situaciones. Me gustaría conocer cuál es el centro de trabajo para pedirle a la dirección de servicios médicos municipales y a reglamentos que pasen a convencerlos de que es tiempo de apoyar a sus trabajadores, es tiempo de apoyarlos los unos a los otros, es tiempo de tomar las medidas preventivas con seriedad para poder aportar lo que viene del coronavirus. Alcalde, para rectificar, entonces en los restaurantes la gente va a poder llegar y sentarse en una mesa mientras tengan las medidas de salud necesarias? Esa es la recomendación como medida preventiva, pero nosotros le estamos abonando a que mejor pasen por comida para llevar. Y el día de ayer vimos, por ejemplo, que todavía lugares donde te arreglan las uñas, masajes, salones de belleza estaban abiertos. ¿A partir de esta nueva norma hoy ya deben estar cerrados este tipo de establecimientos? Así es, los no esenciales tienen que estar cerrados, estamos trabajando con reglamentos de la Policía Municipal de Tijuana, Protección Civil, para efecto de informarles, voluntariamente que cierren, de no hacerlo, entonces hacer un acto de autoridad. Entonces, si la Policía y reglamentos llegan, por ejemplo, a una tienda de ropa que también las vimos abiertas, ¿llegarían y les pidieran que cerraran y si no procederían a la clausura? Bueno, tendríamos que hacerlo porque esas son las medidas de salud, de emergencia que se están tomando actualmente en México y particularmente en Baja California. Lorena. Ayer platicaba con el presidente Cotuco y él pues hablaba de este llamado a los turistas de California, que sabemos la situación que se iba a ir a, pero finalmente sí dice que ahorita pues no son como convocados, ¿no? Por primera vez en la historia el llamado es a la inversa, es no vengan porque pues posiblemente puedan ocasionar contagios acá. ¿Cómo lo ve esto? Pues los cruces fronterizos están restringidos, México y Estados Unidos acordaron que solo los cruces esenciales se van a permitir, tanto de ida a Estados Unidos como de regreso a México. Entonces, ahí pues el llamado es a que respeten que los cruces sean estrictamente esenciales. ¿Y en este caso qué les ofrecerían a ustedes como apoyo o cuándo se podría invertir en promoción una vez que pase esta contingencia por la cuestión de que los prestadores de servicios turísticos van a tener pérdidas muy fuertes esta temporada vacacional? Bueno, yo creo que a todos nos va a afectar el aspecto económico. Ahorita nos interesa muchísimo solucionar el aspecto de las personas, el aspecto de que no les falte comida, que no les falte atención médica. En la cuestión económica ya acordamos con el sector empresarial formar este Comité de Recuperación Económica de Tijuana para tomar todas las medidas necesarias incluyendo la del turismo, desde luego, como medidas para reactivar nuestra economía lo más pronto posible, una vez que logremos sortear este nuevo reto para Tijuana. Alcalde, hace unos días mencionó que CREA iba a jugar un papel importante, no sé si sigue en día este tipo de proyecto como una especie de centro para realizar pruebas. Lo tenemos contemplado, le corresponde a la Secretaría de Salud de vitaminar si lo va a utilizar para tal efecto, pero como ustedes pueden ver ya, el hospital general se encuentra cerrado para consultas, está adecuando para la atención del coronavirus y el CREA está actualmente a disposición del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud para el tema y el uso que estima es conveniente. Arturo Escamilla. Alcalde, nada más conocer si está preparado el Ayuntamiento considerando algunos movimientos presupuestales para dar atención en caso de que esta situación brinca a la siguiente etapa, porque hay personas de escasos recursos que no pueden acceder a sus trabajos y obviamente va a llegar el momento en que no tengan alimentos. Entonces se requieren recursos, yo sé que la organización está dando algo, el estado también. Arturo, reconocemos que estamos ante un reto que nunca habíamos tenido, pero también te quiero decir que estamos a la altura de las decisiones que se tengan que tomar. Los recursos que sea necesario emplear para la atención de la población no se van a escatimar. Nuestra población, el ciudadano, para nosotros está primero, antes que cualquier otra cosa. Y vamos a ir tomando las medidas que se tengan que tomar en el momento adecuado para que nuestra población sufra lo menos posible ante esta situación del coronavirus. En la cuestión médica, en la cuestión de comida, se están analizando las formas en que hacerle llegar a nuestra población, sobre todo a la más vulnerable, los alimentos y las medicinas que se van a requerir. En cuanto a la reactivación, ya nos preparamos, ya tenemos el consejo, ya tenemos un acuerdo con las cámaras empresariales, porque una vez que pase esto, tenemos que apostarle a una rápida recuperación económica de la ciudad de Tijuana. Sonia Leanda está a través de Facebook, Life City, pregunta si hay fiestas en casas, cuando sea menos de 10 personas, no. Pero sí le recomendamos a la población que no lo hagan, que nos ayuden precisamente con la responsabilidad y seriedad que se debe enfrentar este virus. Es algo que tenemos que, esa sensibilidad se la tenemos que dar a la ciudadanía y son precisamente ustedes, los que nos van a apoyar en llevar la información correcta al ciudadano. Yo sé que en redes sociales hay mucha desinformación y también todavía lamentablemente hay aquellas personas que la utilizan por cuestiones políticas y eso es muy lamentable de parte de ellos. Dejan mucho que desear, porque ahorita es cuando el ciudadano debe tener la información correcta. O sea, debemos todos hacer el esfuerzo para poder vencer este reto que no habíamos tenido antes lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar con los vendedores ambulantes y entre ellos también, por ejemplo, en los mercados sobre ruedas, se mencionaba en la lista de restricciones, sin embargo no se van a poder instalar, por ejemplo, en un local, sí, otro local, no, un locatario, sí. Estamos pidiéndole la sana distancia entre uno y otro, de preferencia si pueden lograr acotar el número de locales que se establecen. Ya ellos mismos nos están ayudando, porque tuvimos una plática con ellos, con los líderes, para efecto de que la comida sea para llevar, que no se queden ahí para consumirla en el local del mercado sobre ruedas. Los mismos ambulantes se están protegiendo, nos están ayudando. La mayoría de los ciudadanos están siguiendo las indicaciones. Hay que apostarle a que el resto de los ciudadanos que todavía faltan de comprender la gravedad de esta situación, lo hagan lo más pronto posible y que sean responsables. Está en riesgo sus seres queridos, sus amigos, sus padres, sus abuelos, sus hijos, que lo comprendan y que sigan las indicaciones que estamos dando. ¿En las playas entonces también el ambulante que va a salir? Vamos, estamos pidiendo el distanciamiento social de cuatro metros en las playas. Vamos a ir acotando precisamente los vendedores ambulantes que se pudieran establecer ahí. Vamos a tratar de persuadir a los ciudadanos de que no asistan en estos momentos, que se guarden en casa. La mejor manera de vencer a este virus es precisamente guardándose a uno en casa. Hablando de la talla, compañero, en otras partes están como restringiendo a la gente, hay una especie de jupo limitario. En algunos mercados hemos visto que han hecho eso y qué bueno que lo hacen porque esa es una manera de guardar la sana distancia, de hacer una medida preventiva, de dejar entrar X número de personas al establecimiento y no permitir la entrada de nadie más hasta que salgan. Si ustedes pueden ver aquí en el ayuntamiento las filas que hubo para la entrega de apoyos, se hizo de manera de respetando precisamente la sana distancia entre una persona y otra. Y yo quiero agradecerles a los ciudadanos que vinieron, que guardaron esa sana distancia para efecto de poder ser atendidos. Alcalde, ¿cuál es la logística que van a implementar para la entrega de despensas y otros apoyos de orden social para evitar el desplazamiento de las personas? Vamos a estarlo informando, vamos a pedir el apoyo de la Guardia Nacional también y del Ejército para evitar aglomeraciones cuando se entreguen las despensas. El plan se está elaborando en estos momentos, hay reuniones entre el municipio y el gobierno del Estado para definir acciones. Incluso va a haber aspectos de casa por casa, de ir entregando la despensa directamente. Sobre todo, acuérdense que hay personas con discapacidad que no pueden salir, hay personas de la tercera edad que no deben de salir, y entonces buscar llevarles el apoyo directamente a ellos. Los planes se están realizando, las reuniones de trabajo se están haciendo, y se están tomando en cuenta estos aspectos que has comentado, compañero. Gracias. Hola, buenos días, alcalde. He dado unas vueltas en el transporte público y he visto choferes que se traen sus sanitaires y todo eso. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están revisando? ¿Ha estado ustedes haciendo también sus planillas de limpieza? En ese sentido, quisiera saber el trabajo en el ayuntamiento. En cuanto al ayuntamiento, tenemos las cuadrillas de limpieza, limpia con cloro, estas superficies, todos los aspectos, los barandales, te reciben con una revisión de temperatura, te dan gel para que entres, para que te puedas sanitarizar las manos. Entonces, bueno, los aspectos de todo lo que se requiere, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Lo que pedimos es que la población, los ciudadanos, nos ayuden observando las medidas preventivas que se han establecido y así verán que pronto salimos de esta problemática. Vamos nosotros desfasados aproximadamente tres semanas de lo que pasó en España, de lo que está pasando en España, tres semanas. Si logramos acotar y observando las medidas preventivas, vamos a tener una situación mucho, muy diferente, mucho más, mucho menor que lo que España ha tenido. ¿Y ustedes en el sentido de transporte público, ¿le van a realizar alguna, están haciendo revisiones o...? El transporte público, estamos platicando de eso, es un área esencial de trabajo. Les estamos pidiendo que con cloro y agua limpien los asientos, que el pasaje lo reduzcan a la mitad, que tengan gel para que las gentes puedan limpiarse las manos. Es parte de las acciones que estamos haciendo. Les pedimos la cooperación, que vamos a revisar todo lo que se pueda aclarar, pero les estamos pidiendo su cooperación, lo están haciendo, la mayoría de ellos lo están haciendo de manera voluntaria. Yo por último de mi parte, entonces en el tema del compañero que abordó el ambulantaje, ¿van a seguir operando nada más igual con las medidas? Con las medidas preventivas. Pero siguen operando de manera regular los puestos de, digamos, de hot dogs. Ya no regular, ¿verdad? Porque muchos han decidido guardarse en casa, pero sí se ha reducido el número de ambulantes, que se ha reducido el número de locales de mercados sobre ruedas y estos se están operando siguiendo las medidas preventivas que se han establecido. Perfecto. Alcaldes, me gustaría preguntarle, volviendo un poco a este tema de los lugares que no acanten las medicaciones, si va a haber multas para estos y de cuántos serían. Y en otro tema, ya hemos visto que en otros estados se han registrado actos a rapiña. Aquí en Tijuana hay una indicación para la policía, en dado caso de que se llegue a suceder esta situación. Hay protocolos que se han establecido entre el Ejército, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal al respecto de cuidar los establecimientos. Segundo, en relación a que se observe en el... Perdón, me preguntaste de... Si va a haber sanciones. A las sanciones. Queremos convencer a la ciudadanía. Queremos convencer la necesidad de seguir estas medidas preventivas. No es nuestro interés tener que multar a un negocio, a una empresa. Yo le apuesto de que sí van a seguir las medidas preventivas. Y de lo contrario, pues vamos a actuar con autoridad. Vamos a tener que usar a la policía para cerrar algún lugar determinado que no debe estar operando. En cuanto a multas, no es el interés de andar multando. Es el interés de que observen las medidas preventivas y sobre todo las medidas ya dictadas de emergencia de salud por parte del gobierno federal y el estatal. ¿Pero de cuándo llegan estas multas? No es la multa lo que perseguimos. Perseguimos la observación de las medidas preventivas. Alcalde, entonces nada más para precisar, ya desde hoy todos estos lugares, comercios no esenciales deben estar cerrados. Así es. Y viendo esto es un hecho histórico, ¿cuánto más puede soportar la economía de Tijuana con esta situación? Pues, mira, vamos a pasar a una situación complicada, pero vamos a salir adelante. Yo veo mucho optimismo de enfrentar esta situación con la realidad, con responsabilidad y también de prepararnos para una vez que pase podernos reactivar económicamente. Ahorita lo importante es la atención del ciudadano, de que no le falte comida, que no le falte la medicina, que no le falte atención. Eso es lo que nos estamos enfocando en este momento. ¿Podríamos resistir así un mes? Yo creo que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Tijuana ha superado muchos retos. Este es especial, estoy de acuerdo. Pero unidos vamos a superarlo. A la ley. Yo por último, una disculpa. Hay suspensión de vuelos en el aeropuerto durante la mañana y bueno, son nacionales y hay bastantes. ¿Se debe al coronavirus o qué le dicen las autoridades? Paso de pasaje. Son 65 vuelos que hay de llegada y 65 vuelos de salida diarios normalmente. Actualmente creo que el día de hoy se suspendieron 35. Entonces, sí se está afectando por la falta de pasaje. No se está transportando los ciudadanos como antes. Es obvio que es por la situación que estamos viviendo. Y pues bueno, eso también ya pasando el efecto del coronavirus va a irse recuperando paulatinamente. O sea que es porque la gente sí está haciendo acaso las indicaciones. Así es. Se están quedando en casa. Se están guardando en casa particularmente. Y no dejo enfatizar. Hay que guardar a los abuelos, a nuestros padres, a las personas mayores de 65 años. Es bien importante hacerlo. Porque ellos son los más vulnerables. Las personas enfermas, diabetes, hipertensión, problemas renales, respiratorios. Hay que cuidar a la población más vulnerable a este virus. Muchísimas gracias compañera. Nada más quisiera preguntar. Algunos policías están comentando que los jefes les piden una cuota de cierto número de detenidos. Ellos dicen que no tienen protección correcta con un equipo... Falso. Estamos capacitando a nuestras policías, a nuestros bomberos, a la personal de protección civil. Y eso es lo que te digo, de que hay que cuidar mucho las noticias falsas. Tienen equipo. Compramos precisamente trajes para que puedan atender, mascarillas, cubrebocas, gel, gogles. O sea, tenemos los implementos necesarios para que puedan seguir haciendo su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, cuídense mucho. Seguirán las medidas preventivas. Así vamos a salir pronto. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene... Ahí tiene... Saludos a todos, eh. Al alcalde de Tijuana. Él... Dale, dale. Gracias. 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 Gracias.